No te pierdas Sueños de Gloria, todos los lunes 8 p.m. por Fox Sports 2 y Claro Sports. Le dije, no insulté a nadie, le dije, aquí tengo la conversación, le dije. No le dije nada a nadie, le dije, nomás le dije eso que les vale y fue lo único, le dije. Y ya fue cuando me dijo que agarré mis cosas y que me fuera. Que ya no estaba en el club. Nuestros protagonistas tienen que aprender que perder la cabeza te puede llevar a perder mucho más que una oportunidad. Yo quiero un equipo agresivo en la cancha, no malintencionado, pero sí intenso, agresivo. Que normalmente a veces puedes que te salga alguna amarilla. Lo que nosotros no queremos es que sea amonestado o sea expulsado innecesariamente. Por protestar al árbitro, por pegar a lo mejor un golpe. Por eso se le cobra esa tarjeta al jugador. O sea, no es que nosotros queramos quitarle sueldo, sino que tratamos de enseñarle que eso no puede ser. O que tú dejas al equipo con 10, media hora, porque has agarrado un berrinche y has lanzado la pelota a la grada. Y creo que en ese sentido, en lo de las expulsiones, creo que te lo hacen notar. Te pegan en todo lado, te pegan en lo económico, te pegan en lo deportivo, te pegan en muchas cosas para que en verdad lo sientas. Para que en verdad no vuelvas a cometer esos errores. El club sí tiene un reglamento interno bastante estricto en cuanto al comportamiento que tiene que tener el jugador dentro y fuera de la cancha. No es solo adentro de la cancha, no es solo fair play dentro de la cancha. La situación con Sendejas se ha venido deteriorando con el tiempo. Yo hablé con su técnico, con Carevique, y le pedí que le diera más minutos. Porque a mi manera de ver, la única manera de recuperar al jugador era hacerlo jugar más. Tener partidos de 90 minutos. Él me contesta que no era posible. Porque no estaba bien físicamente para nosotros. Hicimos una rutina que entrenaba con la mañana con nosotros y en la tarde con el profe. Era para ayudarlo, para ayudarlo a ponerse bien. Le dije, si no está en un partido, en dos partidos no me importa. Pero sé que en la tercera semana te tenés que sentir mucho mejor. Tenía que bajar algunos kilos de peso, ponerse mejor físicamente. Porque realmente la calidad que tiene él y la parte de resolución como delantero es muy buena. Estaba normal, inconforme. Hay veces de que no jugaba, hay veces que se exigía y no le daba el físico. Se sentía muy cansado. Entonces quisimos darle un trabajo extra para ayudarlo. Y era el compromiso que habíamos adquirido de los dos lados. Nos juntamos aquí en el gimnasio con Carevic, el entrenador de la 20, con César, el preparador físico, con Mario, el auxiliar. Y con él le dijimos, sendejas, comprometete a venir 15 días, doble turno. Y César, el PF, el lunes vino con él mañana y tarde. Como ya esto, él se comprometió, me mandó un mensaje a la noche y como que ya iba a cambiar y todo. Y el martes fue a cobrar, que era quincena. Vio eso, fue directo a hablar con el director deportivo y chao, se acabó. Me descontaron la quincena para pagarlo a La Roja, en la federación y todo. Pues o sea, yo me quedé sin ni un peso. Yo estaba esperando la quincena porque ya tenía como cuatro días sin ni un peso. Entonces, pues se me juntó la ropa así y luego ya se venía el fin de semana pues para comer porque pues iban a viajar y todo eso. Y entonces, pues cuando me dijeron que no me iban a pagar nada, pues no supe ni qué hacer. Me quedé así. Adrián no entendió cómo fue todo. Él tiene una manera de manejarse y de expresarse muchas veces muy, muy rebelde, muy, muy explosivo. Y el trato no fue el correspondido que tiene que tener con los directivos. O sea, sí estaba de acuerdo, pero aunque sea por partes. O sea, no todo y no sea de... Así que me quitaran todo de una, no. O sea, por partes así pues para no sentirla tanto. Y le hablé al Thier y le mandé WhatsApp. O sea, como que lo ofendí porque les dije, o sea, les vale que no coma el fin de semana, le dije. Y me dijo, no ocupes esa palabra. Y Marco le mandé WhatsApp apenas y me dijo, llámame. Así de volada y le pedí el teléfono al Miki. Y en cuanto me contestó así, me pensó, a ver, ¿por qué andas insultando al Thier y que no sé qué? Y le dije, no insulté a nadie, le dije, aquí tengo la conversación, le dije. No le dije nada a nadie, le dije. Nomás le dije eso que les vale y fue lo único, le dije. Y ya fue cuando me dijo que agarré mis cosas y que me fuera. Que ya no estaba en el club. Una falta artera hizo que expulsaran al huevo. La sanción del club generó su airado reclamo. Esta fue la gota que derramó el vaso. Jorge Sendejas no es más parte del club Pachuca. Que me duele, desde luego, que me duele. Es un jugador que hemos apostado continuamente con él. Y que es algo que a veces pasa con los que son tan buenos. Que reciben muchas oportunidades. Es lamentable. A mí el muchacho no me cae mal. Me parece un tipo agradable. Pero definitivamente uno tiene que pensar que el bien colectivo está por encima del bien individual. Y si yo por detenerlo voy a afectar a su equipo por entero. Y a muchachos que sí están trabajando. Que sí quieren ser jugadores de primera división. Pues entonces yo estaría haciéndoles un pobre servicio. Y esas cosas que tú dices, hostia, le ha ayudado, he invertido aquí el tiempo, he venido a entrenar solo con él. Y luego así de repente desaparece y se va. Y dices, hay algunos que lo aprovechan, otros que no. No pasa nada. Es fútbol. A veces se le alocaba o pensaba distinto a nosotros. Pero que no se ve a distinguir el cuándo y dónde. Porque, por ejemplo, aquí es un área de serie de venir a trabajar y de meter. Porque desaprovechas un poco la oportunidad y ahí te está pisando los talones. Y en cualquier momento te pueden brincar. Cada quien tiene su carácter, tiene su forma de pensar. Si él pensó así es muy respetable. Pero el club tiene ciertas políticas, ¿no? Y hay ciertas políticas que no se pueden dejar pasar. Uno cuando lo expulsan sabe que uno se equivocó. Sabe que tiene que asumir las consecuencias. Pues no sabía, pero también él se la ganó. Tenía que aguantar. Pero ya como estamos más arriba, ya en la veinte, primera, ya tienes que tener más disciplina todavía. Por eso. Nunca lo entendimos. Pues, o sea, obviamente la veinte nosotros no ganamos mucho como gana primera. En primera sí descuentan, pero les descuentan que mil pesos por una maría o no sé cuánto. Pero no es nada para ellos. Aquí ahorita a nosotros nos descuentan ochocientos pesos. Es casi todo. Ochocientos pesos es un chingo para nosotros. Por eso, pues sí, se enojó el huevo. Por eso se enojó el huevo. Hemos dedicado mucho tiempo a Sendeja. Con consejo, ayudándolo, porque ¿quién no va a querer tener Sendeja en nuestro equipo? Hasta yo mismo me peleé con, y tuve una discusión muy fuerte con Hans, cuando todavía estaba Hanna acá como director deportivo, porque él no quería su regreso. Y yo insistí tanto, que bueno, que me dio la posibilidad a mí para que vuelva. Y sin embargo, pues, cuánta recaída ha tenido, ¿no? Sí, pero pues esa vez yo digo que sí tuve un poco de culpa. O sea, porque era bien disciplinado. Ahí sí, sí lo acepto. Pero siento que en esta vez, pues no hice nada, ni disciplina. Aparte, pues yo le dije a Thierry y a Marco, le dije, aparte como si me expulsaran seguido, le dije. Es la primera roja que me sacan desde que estoy en el club. Y me hacen esto, pues no.